1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 columnas que sostienen el techo del terrapuerto de Casagrande que continúan torcidas después de la ejecución de la primera etapa del proyecto de refacción que se ha realizado en esta parte del distrito. Según el subgerente de transportes de la comuna Casagrandina, William Cáceda, los trabajos que se han realizado en el terrapuerto comprendían una primera etapa en la que no se había incluido el tema del estado de las columnas. Lamentablemente ahorita el tiempo nos ha ganado, vamos a hacer unos parcheados de algunas columnas que están sí deterioradas, vamos a soldarlas ahí para evitar que eso es a consecuencia de que emisionen en los postes y el salitre natural erosiona rápidamente, por eso es que algunas columnas se encuentran en mal estado. Pese a ello, se ha destinado a hacer trabajos que puedan por lo menos mantener de pie a las mismas ante lo complicado que es cambiarlas por otras. Momentáneamente hemos quedado pendientes para la próxima etapa que va a venir con la implementación de más pisos rígidos, o sea, momentáneamente van a quedar ahí porque no representa un peligro, más que todo vamos a soldar la parte que está afectada ahí, si eso representa un peligro porque en cualquier momento puede colapsar. Además, ante cualquier movimiento telúrico, para el funcionario municipal no habría ninguna contingencia, ya que no pasaría factura la vulnerabilidad de las columnas. Bueno, los sitios puntuales que tienen no tienen mucho efecto, porque realmente estos pensamos sostenerlo en lo más breve plazo posible, porque si no, no se podía hacer en estos momentos porque realmente el tiempo nos ha ganado, pero estamos pensando apuntalar por lo menos para darle un poco más de rigidez y no pueda tener ninguna consecuencia posterior. Otro problema, aún no resuelto, es el techo que hasta el momento presenta orificios, producto del retiro de las planchas de calaminas, que estaban deterioradas. Realmente hemos estado en busca de esos canalones que ya están descontinuados, o sea, ya no hay en el mercado de este tipo de canalones, entonces vamos a ver cómo podemos arreglar este tema con otro tipo de plancha de terní. A más tardar, el próximo lunes 15 de junio, los transportistas retornarán al terrapuerto de Casagrande y al parecer no habría ninguna modificación en el orden de los carriles, tal y como se especulaba, más aún con los transportistas unificados, quienes no serían los autores directos del incumplimiento de algunos compromisos adoptados para permanecer en el carril número 13. Se deben estar pasando a muy tardar, a muy tardar el día lunes, ya queremos, por eso son estas reuniones de trabajo para ir afinando las cosas que se van a hacer al interior, en la cual también les estoy haciendo presente de que se va a tener un inspector de transporte permanente para guardar la disciplina y el orden dentro del terrapuerto. La reunión ha sido para ponerlo de acuerdo sobre ciertos puntos que tienen que cumplir cuando pasemos, después de terminar los trabajos en el terrapuerto, especialmente con las Escombi, que son las empresas Don Nico, Belma, Nuevo Chinchay Suyo, Turismo, con ellos especialmente porque mañana también voy a tener una reunión de trabajo con las empresas asociadas, que es Vitucci, Turismo Ascopio. Hay unas actas de compromiso que tienen que cumplir, por ejemplo, cancelar el derecho al momento de ingresar, no dejar sus unidades abandonadas, sin chofer, que tienen que respetar a los usuarios, el desembarco de pasajeros se hará dentro del terminal, no porque algunos llegan en la tarde y lo dejan en la vía pública, teniendo nosotros un terminal donde dejar. Los choferes y cobradores guardarán la compostura correcta con los usuarios, porque ellos se deben a los usuarios y entonces deben tener un trato. Está prohibido el estacionamiento, estacionar los vehículos fuera del terminal terrestre, que también se había vuelto una mala costumbre, entonces interrumpía el tráfico al interior. Y más que todo otras cosas, guardar la higiene al interior, no misionar abriendo las puertas a sus vehículos o la parte posterior, arrojar la basura al interior. Entonces nosotros estamos terminando una parte de los trabajos que se ha programado para este año, entonces nosotros queremos que ellos cumplan esta norma para poder llevar una buena administración del terrapuerto. Lo que pasa es que lamentablemente dentro de las infracciones que se pone, no todos los incumplen, y esto mayormente son los choferes y cobradores, entonces la sanción sería a la unidad a la cual ellos están operando, porque eso es una forma de hacer que los gerentes puedan acercarse acá a la oficina y conversar, porque realmente los gerentes no son los que incumplen, sino los choferes y cobradores y ahí tiene que ir la sanción y para que se haga efectiva la sanción hay que sancionar a la unidad. Del mismo modo, se ha destinado otro tipo de misión con los vehículos informales, con la finalidad de que no puedan perjudicar la labor de quienes mantienen sus papeles en regla. Nosotros ya hemos conversado con la gerencia de obras, vamos a colocar unas tranqueras de fierro, para evitar que los informales ingresen al terrapuerto y se va a coordinar con la policía, hacer operativos continuos todo el día y en parte de la noche para evitar que esta informalidad siga creciendo. Es así que a poco menos de una semana para que los conductores y pasajeros regresen al terrapuerto, las expectativas son grandes, tan grandes como los riesgos que se perciben en este sector del distrito azucarero. Lo que más falta ahorita es lo que es la parte de pintura y las instalaciones eléctricas y la señalización que va a ir dentro de lo que es el piso del terrapuerto para evitar que muchas unidades salgan del espacio que les corresponde, ocasionando problemas en la circulación interna.